Es verdad que no es al Hunter, eh, no pulié Corto una mierda Miran pelea al principio, por favor Están todos puliados, creímos una ida ¿Quién chucha el que siempre pulía? Yo... yo la vi la pesta a mi porque se me escapó Me parece que fue la... Terminal ¡Juntar! No, 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 jugué a mis amigos ¡Juntar! Por eso hay que ponerle seguro a las armas Tienen la cuerda floja Tienen la cuerda floja What the fuck? Bueno, ha pasado... Llegamos el... ¿Les ha pasado que... Como un sistema... Cuando están haciendo una revolución, de repente pasan a apretar el intermediario Y lo dejan ayer No, no... No, no, no... No, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... La verdad que no, 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 no... Según estudios, eso le paga lo que... Jajajaja Si me metieron y es que no se chuta En Michigan Claro El niño es fuerte porque todo Me agarro Es un poco bien seguido No hay que el día que vengamos a ganarlo de aquí en Michigan De este bot no nos van a salir, ¿cierto? Pueden dejar de goberse las putas en gameplay Tómalo, tómalo Tómalo Que te mueren Tirar cebo con ese trapo muy secaso acá Va a morir Puta Chao, güeyito Casi Poco Poco La Unión Di spatia Unión Los 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 Me va a robar Que pero no Voltele Voltele Si un mito loba no te va a robar Voltele Cada día nos convence más para abrir ese apoyo mundial No las tuvieron que cuidar Oh, sure ¿o no? ¡Gracias!